Ya estamos de vuelta en Punto de Encuentro para analizar la actualidad que, por cierto, cómo viene de un tiempo a esta parte, entretenida cuando menor. Enrique García. Buenas noches. Buenas noches. Luego hablaremos de los tuyos. Bueno. Que también están entretenidos. Están entretenidos. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso no me va a amargar a mí la noche. Lo tengo claro. Voy a disfrutar del debate. No se me ofendan por el símil, pero hay batallas y no solo donde, por desgracia, no nos gustaría que las hubiera. Batallas de otra dimensión, obviamente. ¿Qué tal, José Luis? Pues muy bien. Encantado otra vez de estar aquí. José Luis Sán, coordinador de Ciudadanos. Yo creo que para Ciudadanos no va a haber esta semana. A no ser que me diga lo contrario. ¿Cómo que no va a haber? Esta semana... Bueno, aunque hablaremos de las elecciones andaluzas. A todos nos toca algo. Andaluzas. Oye, por cierto, ha habido unos posados interesantes en el mundo del líder de Ciudadanos hoy en Andalucía. Bueno, de vez en cuando es lo que tiene también la política. Sí, yo ya creía que esa noticia había pasado de largo porque ya fue hace una semana o dos semanas. Sí, sí, pero yo sigo impresionado. Aún sigue. Sí, con su pose. Amarín saliendo de la piscina. A mí más me ha impresionado a Inés Arrimadas y a otros bailando. Que eso sí que es arte. Es tener arte. Y hay que saber. Sin duda. Vamos con el día de la victoria que se conmemoró ayer, sobre todo en Rusia, en Moscú. Algunos lo vieron deslucido. No hubo esa exhibición de poderío ni de fuerza de otros años. También es un país en guerra y algo se notó. No desfilaron ni salieron los aviones. Dicen que por el mal tiempo, casualidad, en Rusia se haga mal tiempo y no pudieron volar los aviones. Se podían quedar en casa más a menudo, ¿no? Hombre, el 7 de mayo se celebra el día de la derrota de los nazis, del fascismo en Europa. Es la fiesta grande, antes de la Unión Soviética y ahora de Rusia. En la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra los nazis, fue donde se gestó ese patriotismo entonces soviético. Sobre todo ruso, que es el que ahora impera en el panorama ruso. Porque ahora toda la política rusa está tenida desde la Iglesia Ortodoxa hasta el Partido Comunista, hasta el movimiento de Rusia Unidad. Todo lo que hay en Rusia está atravesado por un nacionalismo ruso importante. Y entonces este tipo de fiestas las conmemoran con mucha... Vamos, con toda la grandeza del mundo. Además que... Además ellos fueron dos días más tarde, Stalin impuso su rendición a Alemania con ese plus de exclusividad, ¿no? Sí, hubo una pelea, claro, hubo una pelea por llegar a Berlín. Los rusos querían llegar a Berlín antes de que llegasen para, bueno, es más la icónica imagen aquella de los soldados del ejército soviético poniendo la bandera de la Unión Soviética en la cúpula del Bundestag. Bueno, pues fueron, si no hubiera sido por la Unión Soviética y el ejército rojo, pues Europa hubiera caído, la guerra hubiera ido de otra manera. Fueron los que nos salvaron del nazismo. Y lo celebran. Este año lo iban a celebrar igual. Evidentemente es un país en guerra. Es un país en guerra y el estado de ánimo, aunque sean los atacantes, supongo que eso no te puede dejar normal, como si no pasara nada. Y lo han celebrado. Bueno, tristemente ha tomado otro cariz este año. Y José Luis lo justificaba ayer, ¿no? Justificaba la invasión de Ucrania, el ataque, por lo que se ha comentado ya también en esta mesa, porque él se ha visto amenazado, ha visto a su país amenazado, por la OTAN, por fuerzas extranjeras, y de alguna manera también aprovechó esa cita para comentar lo que ya hemos escuchado, de justificar. Es como decías, es aprovechar. Porque eso, yo creo que todos los que tenemos dos dedos de frente es mentira. La OTAN es una organización defensiva, no atacante, intenta defender a todos los que forman parte de la misma. Quiero recordar también que en el inicio de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto entre Rusia y los nazis para repartirse Polonia. O sea, que en ese momento los dos formaban parte de una serie de dos personas, dos dictadores, pues que intentamos repartirse sus regiones de poder, en este caso era Polonia. Pienso que ahora mismo hay otra situación muy similar, que es Putin, que todavía está pensando en la hegemonía de la URSS y que lo que quiere es tener controlado su territorio, que nadie se desmande, pero lo peor es que es una dictadura. Ha matado a todos los periodistas que se la han opuesto, ha matado a todos los disidentes y se ha elegido en la única persona que manda en ese país, coartando toda la libertad de todos los rusos. Por supuesto que habrá rusos que le apoyen, pero también hay otros que tienen el derecho de no apoyarle y de manifestarse o mostrar su opinión, cosa que no puede existir en ese país. Con lo cual no hay otra postura más que oponerse a una dictadura como la de Putin. Por celebraciones las justas y en el otro lado, sigue latente ese debate sobre si seguir apoyando armamentísticamente a Ucrania o buscar otras fórmulas, se están buscando otras fórmulas como las sanciones, etc. Y esto es lo que decía Josep Borrell, alto comisionado de Naciones Unidas, en torno al envío de armas. No entiendo a los que dicen que no debemos armar Ucrania porque eso va a prolongar la guerra. Sí, desde luego, la resistencia de Ucrania va a prolongar la guerra. Pero ¿qué pretenden? ¿Que Ucrania se rinda? ¿Que se entregue? ¿Que Rusia haga con ella lo que quiera? Y ya que no vamos a intervenir y que no vamos a enviar tropas, que los muertos los van a poner ellos. Lo están poniendo ellos. Al menos ayudémosles con medios materiales. Bien, pues es ese debate que ya se ha puesto sobre la mesa en unas cuantas ocasiones sobre seguir apoyando armamentísticamente a Ucrania, lo que para algunos, Enrique, prolongar la agonía. No, no es que sea prolongar la agonía. Por responder un poquito a lo que decía José Luis, la mayoría de la población rusa sorprendentemente apoya a la guerra. Y la popularidad de Putin, desde que ha comenzado el conflicto bélico, ha aumentado en Rusia. Si tienes el dominio de los medios de comunicación y te cuentas todas las mentiras del mundo mundial, te aseguro que cualquier dictador, todas las dictaduras apoyan el noventa y tantos por ciento de su población. Efectivamente, bueno, pero yo te lo digo. Lo de la prolongación de la guerra, hombre, Europa se ha equivocado en el camino. No ahora. Lleva equivocándose mucho tiempo. Porque es verdad, es verdad, y eso no justifica de ninguna manera nada. Pero Rusia sí que se siente que se le ha humillado. Ellos se sienten que se le está humillado, que desde los años noventa se le está practicando un acoso y en un momento dado se quieren defender. ¿Qué tendría que haber hecho Europa? Pues apostar por la paz. ¿Cómo apuesta por la paz? Pues sobre todo instando a Estados Unidos a que deje de pinchar para que Ucrania entrase en la OTAN. Si es que se ha visto eso claro desde el principio. Con respecto a las armas, a mí lo que me da un miedo tremendo es que finalmente Putin decida un buen día atacar más allá de Ucrania. Porque va a decir, pues mira, me estáis tocando las narices y aprieto el botoncito, no sé con qué tipo de armas, y Polonia la tiene ahí al lado. Y eso me da un miedo a mí tremendo porque no sabemos por dónde puede ir la cosa y cómo puede parar. Pero yo pienso que el papel de Europa tendría que haber sido de contención. De contención y de paz. No ahora solamente, sino hace muchísimo tiempo. Pero ahora más que nunca. No se puede. Esta guerra hay que pararla. Hay que parar la invasión de Rusia, sí. Pero hay que parar también el envío de armas. Pero de inmediatamente, cuanto antes, articular mecanismos de diálogo. Hablar, hablar, hablar. Cuando no se habla, hablan las armas. Hay que hablar. Enrique, que hablaron y estuvieron hablando. Y Macron estuvo hablando. Y todos los líderes políticos estuvieron hablando con Putin. Y les engañó a todos. Tenía sus fuerzas con Bielorrusia en las fronteras de Ucrania. Que no voy a atacar, que no voy a atacar. Oye, no ataques, tal. Hablaron durante unos cuantos meses. Da igual, si lo tenía todo preparado. Es que no sé cómo podemos ser tan ciegos y pensar así. Perdona, es un agresor. Sí, sí. Indudablemente. Y hay un país soberano. Nadie le ha atacado a él. Nadie. Lo que pasa es que tiene unas ansias de hegemonía y de poder. Y unas ansias de volver a resurgir lo que era la URSS antigua. Y quiere que todos esos territorios que formaban parte de la URSS, ahora formen parte de Rusia, o sean a la vida es de él. Y eso es lo que no se puede permitir. Porque cada país es soberano. Y cada país decidirá lo que quiere ser. Y tú no puedes obligar a un país a que no pertenezca o a la OTAN o a la NATO, o a donde sea. Es soberano. Y nadie le ha puesto una pistola en el pecho a Rusia para decirle que vamos a atacar. ¿Qué va? Eso es una falacia. Es mentira todo. Es sus ansias de poder y dejar dentro de la historia de lo que ha sido Putin, pues un país que siga siendo una potencia mundial y que tenga hegemonía en ese territorio. Todo lo demás, yo de verdad, yo no lo justifico nada. Que no, no, es injustificable. Que sí, que es lo que has dicho. Pero que no ha habido una agresión a Rusia. El único que ha sido agredido es Ucrania. A Rusia no le ha agredido nadie. Ucrania, Rusia conquistó Georgia, el Donbass, con afines que tenían ese territorio, como si ahora viene, y ayuda a los separatistas de Cataluña a que se separen de España, que también lo han intentado. Es que hace lo mismo en todos los territorios, no nos dejemos engañar. Es un dictador y un hegemónico y quiere imponer su voluntad, no solo a nosotros, también a su pueblo. Que esa es la pena, pena me da, de los rusos que están subyugados por él, independientemente de que le voten. Que en todas las dictaduras pasa lo mismo. También que la soberanía de los pueblos, es verdad que existe, pero hasta el punto de romper el equilibrio de la geopolítica, no. España es soberana, pero no puede salirse ahora porque le dé la gana del euro. No puede. España es soberana, pero no puede porque le dé la gana conquistar Gibraltar porque sea español. Argentina es soberana, pero no puede invadir las Malvinas. Claro que no puede. Hay unos equilibrios geopolíticos que se deben guardar. Son normas de obligado cumplimiento de todos los países. Llámalo así, son normas de obligado cumplimiento que se han establecido y que uno no se las puede sacar. Claro, claro. Y eso es lo que tenemos que hacer. Claro que no podemos invadir Gibraltar, ya lo sé, es una negociación tal y no sé si llegará algún día a buen puerto. Y somos soberanos. Lo mismo, y somos soberanos, pero es que no nos pertenece Gibraltar. Por eso somos soberanos, claro. De difícil resolución, llegados a este punto, se sigue enviando armamento que prolonga más la resistencia de Ucrania ante el ataque ruso en el ámbito económico. Con esas sanciones se dan pasos adelante, pero también se mira cómo afecta al aspecto doméstico de cada país. O sea, que la ecuación a día de hoy es excesivamente compleja. Cómo complejo ha sido el caso de espionaje aquí en España y la resolución ha llegado, pues, haciendo caso al símil, como la crónica de una muerte anunciada con la cabeza de Paz Esteban, directora, hasta la jornada de hoy del CNI. Esto es lo que ha pasado. Paz Esteban nos sigue al frente del CNI tras el escándalo de Pegasus. El gobierno la cesa, pero lo matiza así. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Nombra al frente del Centro Nacional de Inteligencia Esperanza Casteleiro. Hasta ahora secretaria de Estado de Defensa y también funcionaria de los servicios de inteligencia. En la misma rueda de prensa han desvelado que se ha detectado rastro de espionaje con Pegasus en el teléfono de Fernando Grande Marlaska y que se intentó espiar también al ministro de Agricultura. Evidentemente, yo creo que hay cosas que son mejorables. Con el anuncio de hoy, Moncloa trata de dejar atrás un escándalo que comenzó hace tres semanas al publicarse el espionaje a independentistas catalanes. Alguien debe asumir responsabilidades. Con sus socios de dentro y fuera del gobierno presionando, el Ejecutivo respondía con otro anuncio. Los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus. La ministra de Defensa defendía a la entonces directora del CNI. Que está teniendo que aguantar estoicamente imputaciones que no se corresponden con la realidad. El viernes, el presidente catalán exigía una reunión a Sánchez. De continuar avanzando en el diálogo, la negociación y el acuerdo. Esta misma mañana, Ariel Junqueras insistía en que se depurasen responsabilidades en una entrevista en el país. No ha pasado nada, al revés, yo me he reafirmado. Robles niega que haya cambiado de postura en este tiempo y dice que sigue reconociendo la labor del CNI. Con este cambio, la leonesa Amparo Balcarce será la nueva secretaria de Estado de Defensa. Señora ministra. Bien, José Luis, pues no ha sido una destitución, ha sido una sustitución. Hemos conocido a lo largo del día, en relaciones de diferentes ámbitos, desde el independentismo, que todo apunta a que no va a ser suficiente para ellos esta sustitución. Llámalo como quieran. ¿Qué sugiere la resolución, al menos el desenlace, en el día de hoy? Bueno, que no nos llamen tontos o ciegos. Es una destitución en toda regla. Eso lo sabemos todos. Es un cortafuegos. Han destituido a la directora del CNI para que haga de cortafuegos y que no pase más arriba. Y contentar a sus socios nacionalistas. No sé si podrá llegar a ser este cortafuegos efectivo o tendrá que ir más arriba. Pero yo lo que me planteo es que realmente el CNI ha estado detrás de lo que es la intervención de esos móviles con Pegasus del ministro. Si ha estado detrás, cortar cabezas. Vamos, no solo la directora, bastantes más. Y si no ha estado, que es lo que me imagino yo, pues entonces todo esto es el cortafuegos que comentaba para que los independentistas sigan manteniendo la silla de Sánchez y no la desocupe. Además es una destitución en toda regla, claro. Pero es que además es gracioso porque ayer escuché yo a tres o cuatro ministros o ministras salir diciendo que, vamos, que aseguraban a la directora del CNI que iba a seguir, que iba a seguir, que iba a seguir. Y se iría la mujer tranquila a dormir y se ha levantado esta mañana destituida, ¿no? Entonces es como los entrenadores de fútbol. Te confirman y al día siguiente, ¿no? Exactamente. Pero es verdad que es un cortafuegos. Lo que hay que ver es si va a ser efectivo o el fuego va a seguir avanzando. Yo intuyo que el accidente en caer se ha dado la ministra de Defensa. Y habrá que investigar. Me cuesta creer que el CNI, independientemente de que parece que había 13, que lo comentábamos la última vez, estaría 13 autorizaciones judiciales, que no se han enseñado todavía, para espiar, para pinchar teléfonos. Pero claro, yo por lo que entiendo, las autorizaciones judiciales son únicas y exclusivamente para pinchar teléfonos, no para meterte en el sistema de tu teléfono y conocer absolutamente todo a tu vida y todos tus datos. No lo sé, ¿eh? Oye, yo por lo que escucho. Yo creo que sí que indagas para recabar esa información que necesitas, pero luego, si obtienes información que no al caso, la tienes que eliminar. ¿Vale? Y no puedes hacer, por supuesto, ningún uso de esa información. Pero que actúan de esa manera. No lo ven tan claro los juristas. También en su comparecencia de la semana pasada, Paz Esteban tampoco fue más allá, ¿no? Tampoco, al final, aportó muchos más datos, ni por qué, ni motivos de por qué se espiaba a Pere Aragonés. Porque yo lo que me temo es que aquí hay algún elemento suelto por el CNI, algún tipo, pues como el Villarejo, de estos, de lo que llamamos las cloacas del Estado, que piensan que tienen mando en plaza y deciden, por su cuenta, espiar. Es curioso, además, que los días en los que se pincharon los teléfonos de la ministra Robles y de Pedro Sánchez, eran los días que se estaba tratando en el Consejo de Ministros el indulto de los presos del procés. O sea, que sí que hay una intención, probablemente, de todos esos resortes del antiguo régimen que todavía permanecen, la ultraderecha judicial y policial, que se llama, que permanecen dentro del CNI, que piensan que todavía eso es suyo y actúan de manera independiente. Por eso creo que la ministra tiene que dimitir. Pero si había una decisión judicial para poder intervenir, es que para eso es el CNI. Es que es un órgano del Estado para apoyar al Estado contra aquellos que intentan violentar al Estado. Es que esa es su función. Con autorización judicial, si vas a violentar derechos fundamentales, pues, espiar y sacar esa información, ya sea para saber dónde estaban las urnas o para cualquier otra actuación. Solo el tema es ver si tenían autorización judicial para violentar los derechos fundamentales de esos 13 que al principio parece que sí lo tenían. Pero ya empezamos a hablar de que si había un villarejo o que si no. Yo te digo que a estas alturas, si hay un villarejo, se lo han cargado. Claro, porque sabrán quién es, ¿vale? Y se lo habrán cargado. Y yo lo que opino es que no hay, que no saben todavía, porque sí que los pincharon en algún momento con los temas de la separación del independentismo, pero también cuando se estaba solucionando o había esos problemas con marruecos. Con lo cual también hay informaciones que dicen que puede ser el gobierno marroquí, que se asegura que también ha comprado Pegasus, con lo cual también lo ha podido hacer. Pero, ¿cómo es posible que estemos hablando de estas cosas si era secreto? Si en esa comisión no se podía, esa información no podía salir fuera. Yo hablo por el pato. ¿Quién está? ¿Quién está sacando esa información fuera? Y además unos cuantos ministros, cada vez van quedando menos ministros que han sido víctimas de... A medida que se van conociendo las noticias, sale otro ministro, ahora el de Agricultura era también. Sí, parece que también, fíjate, que este de... Hombre, es muy importante el ministro de Agricultura, pero yo creo que no va a hacer tambalear el Estado, ni la democracia, ni nada de nada. Bueno, ha despertado esta mañana, ¿qué está pasando? Pues por eso yo creo que igual son otros intereses los que están ahí jugando. La cuestión es que muchos ven en este movimiento, un movimiento para ganar tiempo por parte del gobierno, para ir recomponiendo esas relaciones con Esquerra Republicana, que no les satisface el desenlace. Tampoco a Podemos, lo que no se sabe, sí le va a dar tiempo a recomponer esas relaciones, visiblemente deterioradas, ya no por este caso, sino la votación de la reforma laboral, el plan anticrisis, que bueno, se apartó Esquerra Republicana precisamente por este caso, pero ya esos desencuentros con Esquerra vienen de lejos. El 25% de la educación ahora en Cataluña, hay unas situaciones que complican la reconciliación. Pero el plan anticrisis, sabemos que sí que votó en contra Esquerra, pero ya había hablado con Bildu para que apoyara. Con lo cual, sí que de cara a su electorado, pues ya se sintió satisfecha de tomar el acuerdo que su electorado quería, pero no van a hacer tambalear hasta el punto de que Sánchez se caiga de su silla. ¿La van a mover? Sí. No, pero la reforma laboral, recordemos cómo se aprobó y por qué. Pero eso no iba a hacer caer el gobierno. Si cae la reforma laboral, cae el gobierno. No, no cae la reforma laboral. A Esquerra le interesa que esté Sánchez, a Sánchez le interesa que esté en el sillón, a Bildu le interesa que esté Sánchez, si les interesa todo. Otra cosa es que no le van a bailar el agua permanentemente y le estarán tirando, pero no va a caer. La reforma laboral, Yolanda Díaz se hubiera ido y hubiera caído. Bueno, de todas maneras, Yolanda Díaz ponen a otra. Yo sí que pienso que no se va a poder alargar mucho por todo lo que dices, porque esto es un desgaste tremendo para el gobierno. Entonces, si finalmente va a caer Margarita Robles, tienen que, digamos que, destituirla o sacarla del gobierno rápidamente, cuanto antes lo hagan mejor, porque es que además llegan dentro de un mes y medio las elecciones andaluzas. No se puede seguir. Y por lo que dices, por lo que respecta al gobierno... Y haces una encuesta, a ver si alguien conoce a Juan Espada. Claro. Por lo que respecta al gobierno, Pedro Sánchez, si quiere, puede terminar ya la legislatura. Tiene un presupuesto aprobado, que aguanta hasta el 2023. O sea, no tendría... Que no le interesa, que los datos estadísticos no le dan para volver a gobernar. No le interesa ni a él. Pero él es un superviviente. Es un superviviente. No, pero en estas estadísticas no es un superviviente cuando está en el gobierno. Y ahora ha cortado la cabeza la directora del CNI y espera que las aguas se calmen. O por lo menos las intentará calmar. ¿Qué pasa? Que si no lo consigue, pues bueno, ya tendrá otra arma debajo para ponerla en circulación. Pero que ahí voy, o hacen una moción de censura o a Pedro Sánchez ya no se le quita de la Moncloa. No se le puede quitar. Es que la ley es así. Que no le van a quitar porque a la mayoría les interesa que esté. ¿Vale? Todavía tienen más del 50% de los diputados que le van a apoyar. Yo estoy de acuerdo en que... O lo que hagan, lo que pasa es que no puedo estar jugando de cada uno de ellos. O si soy muy de sevillanas, no... No. Bueno, yo alguna cosa hago a Pedro. Bueno, en fin, en el calaverón, ¿no? Bueno, no subo mucho allí, pero bueno, cuando hay que bailar, bailo. Y si hay que bailar sevillana, bueno, mi mujer me dice que lo hago mal, pero bueno, yo no paro. O sea, allí sí que están habiendo bailes importantes, sobre todo en el ámbito de la izquierda, que está sucediendo. Por Andalucía. Por Andalucía, por Andalucía. Me hace gracia a mí, si me vas a permitir un pequeño chisme, estos nombres electorales que se ponen por Andalucía. Entonces, fíjate, si mañana hace una coalición izquierdoanida y se llama por España. ¿Para qué? Al final... Nuestros socios de Iniciativa Ver Cataluña, si nos llamamos Iniciativa por España, no se vieron. Pero bueno, es un chiste. Tenéis que poneros la pulserita. Es un chiste. Reversible. Pues, hombre, han empezado con muy mal pie. Han empezado con muy mal pie y, desde mi punto de vista, es que Podemos es así. Funcionan así. Siempre apurando, apurando, forzando, 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 forzando. Y cuando no se hace lo que ellos quieren, pues, pues, fuerzan más. Es el único partido ahora mismo que ha presentado, de todos los que conforman la coalición electoral, es el único partido que ha presentado ante la Junta Electoral un representante electoral. Con lo cual, si quisiera, podría presentarse con sus siglas. Y a mí, todavía no las tengo todas conmigo, de que finalmente no decidan presentarse con sus siglas. Porque no asumen, no asumen cuando el cabeza de lista no es de Podemos. Piensan que han descubierto el mundo y que ellos tienen que dirigir el cambio en este país. Y si no hay un candidato o una candidata suya, pues, se cabrean. Vamos a escuchar a Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno que hablaba ayer en la cadena SER. El asunto es que vemos cuotas, nombres, en fin, el debate consiste en eso. A la gente no le llega que el debate sea por ideas, por asuntos que los separen. Por medidas que quieran tomar y que sean diferentes de una formación a otra. Bien, pues, decía la vicepresidenta, ¿de qué estamos hablando? ¿De puestos, de cargos, de repartir sillones? ¿Y dónde está el debate de las ideas, los objetivos que tenemos para el pueblo de Andalucía? Bueno, primero se tienen que repartir los cargos de salida y luego ya pues hace el programa y sale a la palestra. Con lo cual, bueno, es una práctica, pues, perfectamente, es habitual y no le veo yo ahí ningún problema, como dice ella. Eso es lo normal, es una coalición que te cuesta. La cuestión que cuando trasciende y trascienden estos enfrentamientos, ¿qué mensaje se lanza a la calle? Porque cuando todo va bien, estas prácticas son normales, tú repartes, tú aquí, tú allá y luego ya decimos el programa, ¿no? Pero claro, cuando ya trasciende la guerra, al final es como el mensaje que se manda a la calle. Están dando una visión mala, ¿no? Porque tampoco la ciudadanía lo que quiere ver es que solo estén por el sillón y postar el primero, etc. Pero, bueno, eso les ha pillado un poco el toro, entiendo. No han tenido tiempo para llegar a los acuerdos, es lo que ha pasado. Pero como decía Enrique, pues yo me imagino que si al final el acuerdo que habían apalabrado no se plasma en la realidad, pues podemos ir a por su línea, presentar a su candidatura y, bueno, pues habrá otra más dentro de las muchas que se van a presentar a las andaluzas. Y Pablo Iglesias, vamos a escucharle, visiblemente disgustado. La próxima vez estaría muy bien hacer unas primarias abiertas a la ciudadanía o de los militantes de todas las formaciones políticas para no tener que pasar por esta vergüenza, que no hay peor manera de arrancar. Es evidente que hay mucha tristeza en la gente de Podemos, es evidente que Podemos ya no lidera en Andalucía, lidera Izquierda Unida y más país, y esto es así. Bien, una se primaria, es abogada Pablo Iglesias, mal arranque. No, la imagen que se está dando es malísima. Y, hombre, yo es que ya voy con el colmillo afilado. A mí me parece que no es un despiste, porque es una cosa tan seria, tienes que tener, y cuando la cosa va así, tienes que tener a una persona en la puerta de la Junta Electoral dispuesta a que un minuto antes a entregar un papel. O sea, esto no es un despiste, esto ha sido, desde mi punto de vista, algo premeditado. Han forzado mucho y ahora yo no sé por dónde van a salir. Yo estoy muy disgustado también. Estoy muy disgustado porque, bueno, yo desde un principio en mi partido he sido de los que he defendido que nosotros teníamos que llevar nuestra línea y confrontar electoralmente con Podemos. Y, oye, nosotros hemos tenido un diputado en el Congreso, uno, y había 30.000 militantes pegando carteles, haciendo asambleas, debatiendo y haciendo política. No estamos por eso. Y que no teníamos más, pues no teníamos más. Pero yo, en fin, luego, ahora estamos con las coaliciones, pero a mí estas cosas me ponen de muy mal humor y me hacen ver que los que pensábamos como yo llevábamos razón. Llevábamos razón. Porque está pasando, mira, todos los diputados que quedan en el grupo de adelante de Andalucía, todos se fueron. O sea, los que quedan en el grupo original son los que aportó Izquierda Unida. Los que aportó Podemos se han ido. O sea, es que me parece una manera muy poco seria de hacer política. No me gusta a mí esa manera de hacer política como no me gustan las primarias. En los partidos siempre se han elegido los candidatos, los afiliados, no primarias abiertas, porque las primarias abiertas se amañan. Y luego, además, cuando se hacen primarias, gana quien quiere la dirección. O sea, que son una pantomima. Son una pantomima. Y vosotros lo de lavar los trapos en el vestuario, que se dice en el fútbol. No, bueno, yo no es lavar los trapos en el vestuario, pero a mí no me gusta esta manera. La nueva política esta que ha venido, no me gusta. Bien, y la mirada puesta en Yolanda Díaz, que busca la manera de dar ese paso y al menos aglutinar a los integrantes de la izquierda. Voy a recorrer todo el país, que voy a ensanchar la mirada, que quiero escuchar a todos los colectivos sociales y que tiene como gran reto levantar una propuesta, un proyecto de país para los próximos diez años. Nada tiene que ver con lo que hemos visto estos días. Probablemente estas cosas son las que alejan a la ciudadanía de los partidos políticos. Yolanda Díaz, que aspira a crear ese frente amplio y va a recorrer todo el país, pues como en cada provincia o cada territorio del país se encuentre con estos polvorines. Bueno, ella ya lo dijo hace ya tiempo, que para pegarse ella no estaba. Que ya si había proyectos, si había ganas, si había ilusión, se lanzaba. Ahora mismo es el mayor valor que tenemos electoral. Pues como se caiga, yo no lo quiero ni pensar. Y efectivamente, este tipo de cosas yo pienso que le tienen que... Hoy tiene que estar también muy dolida a estos días, Yolanda Díaz, porque vaya papeleta que tiene. Vaya papeleta, porque todo el mundo tiene la vista puesta en Andalucía como si eso fuera el primer paso de lo de Yolanda, que no sabemos muy bien lo que va a ser todavía. Y bueno, ella ya se ha encargado de decir que no tiene nada que ver. Sí, pero ya se ha desmarcado. Claro, es que... Los que quieran aquí sacar alguna lectura electoral de cara a futuro... Parece ser, además, que estuvo ella el otro día con Garzón en la Feria de Abril y estuvieron también hablando de todo este asunto y, pues de alguna manera, su candidata era la que ahora se ha quedado de candidata. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Yolanda Díaz. Yolanda Díaz también la puso Pablo Iglesias. O sea, que es una puesta a dedo sin pedir opinión ni a los afiliados de Izquierda Anida ni a los de Podemos, precisamente. Y ahora dice que va a recorrer España con una mente abierta y tal, pero sí, ya está puesta. Si ella ya es la que se presenta de candidata, entonces no sé si va a recorrer España para escuchar o para hablar. Yo pienso que va a hablar, que es lo que va a hacer, y lo que quiere es visibilizar su imagen para empoderarse y presentarse como una candidata con mayores posibilidades que las que tendría. Pues lo mismo que hizo Pedro Sánchez cuando le defenestraron en el PSOE y se fue recorriendo toda España para llamar a sus afiliados al orden. Entonces, bueno, pues ella, todo lo que ha pasado en la Lucía, pues también se refleja en lo que es ella, que ha sido puesta a dedo y no por los afiliados. Pues en estas elecciones andaluzas, casi, no sé, casi vía libre para... Veremos los resultados, ¿no? Iba a decir Juan Marín, para Juanma Moreno, Juanma Moreno, que además está haciendo ya esa campaña muy personalista, Juanma presidente, escondiendo un tanto las siglas del Partido Popular, siguiendo también el modelo Fijó, recordemos que hace unas semanas Fijó incluso remitía su plan anticrisis al gobierno, sin que apareciese tampoco la sigla del Partido Popular. Claro, creo, Juanma Moreno, la verdad que en este tiempo sí que se ha hecho un nombre, yo creo que recaba la simpatía de los andaluces, pero claro, hasta el punto de casi de equilibrar las siglas... Yo eso no lo he visto, Fijó lo hizo en las elecciones gallegas, claro, era cuando estaba en el vértice la corrupción y el asunto judicial con la corrupción del PP, ahora sigue, pero está un poco más escondido, más abajo, ¿no? Y bueno, pues todo apunta a que el Partido Popular va a arrasar, ¿sí? La clave la tiene un poco como en Castilla y León, si con los diputados que consiga es más que la suma del resto de partidos, excepto Vox, o si no lo es. Esa va a ser la clave. Pero es que no es solo que no aparezcan las siglas del PP, es que lo ha dicho él, es que él ha manifestado que su imagen vende más que la del Partido Popular. Que no le he oído, es que no le he oído. Es que lo ha dicho. ¿Hasta dónde puede llegar uno? Yo me voy a decir que en Castilla y León se perdió un tanto el control sobre la campaña también, ¿no? Y luego, en cuanto a imagen, se ven grandes siempre lo de Juanma, presidente, y mientras en Madrid, pues si había alguna duda, pues Isabel Díaz Ayuso arrasando más cerca ya de ser nombrada presidenta del Partido Popular de Madrid. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. Cercana, ágil y donde la atención al ciudadano tenga mucho peso. Así que quiero que cada vez que alguien nos escriba o se acerque a una sede tenga respuesta inmediata. Y también quiero una renovación evidente porque soy una nueva generación, una nueva etapa. Liderazgo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Los afiliados refrendan a Ayuso como candidata para liderar el Partido Popular con el 99,73% de los votos. Al final va a conseguir lo que ansiaba en su momento. Bueno, pero él sí era lo previsible. La cosa estaba en las fechas, que ella lo quería hacer antes, y el otro, no sé por qué razón, quería ponerlo a la búlgara que se llama. Pero no ha tenido ninguna oposición. La oposición, claro, es la única candidata, pero tampoco la gente ni se queda en casa ni hace otro tipo. Están creciendo este tipo de liderazgos, a veces que controvertidos, en parte como Isabel Díaz Ayuso. Y lo que se preguntan, sobre todo votantes del Partido Popular, si no va a querer ir más allá. Bueno, en principio, salvo catástrofe que hubiera delante electoral y Feijóo se estrellara, es imposible. No tiene probablemente ni el apoyo de los afiliados de Madrid, no lo sé. Habría que medir bien, ¿no? Intuyo que ahora las cosas han cambiado con respecto a hace unos meses. De todas las maneras, bueno, también lo que ha hecho Feijóo ha sido lo más inteligente y lo más práctico. Dice, pues venga, el Congreso lo ha puesto con el de Andalucía, me parece, también, para diluirlo un poco. Aunque ya está. 20-21 de mayo, Congreso Extraordinario. Que creo que también es el de Andalucía, ¿no? O otra región. Y lo ha puesto los dos juntos para que, bueno, que quede un poco más diluido todo, pero ha hecho lo más inteligente desde mi punto de vista. Hombre, ahora Isabel Ayuso no se puede postular, ni a corto plazo. Tiene que haber unas elecciones generales y ver qué es lo que pasa con Feijóo. Porque Feijóo también tiene un punto nacionalista que en Galicia le ha traído muchos votos. Pero en España es muy diferente. Entonces vamos a ver cuáles son esos resultados para ver si realmente tiene una buena posición y tiene unos buenos resultados o, como sea un descalabro de alguna manera, y sus votos se le vayan a vos, pues bueno, Isabel Díaz Ayuso está ahí en la recámara para dar un paso al frente. Bueno, las encuestas le sonríen, ¿no? Las encuestas le sonríen y unir Feijóo a la palabra descalabro. A Mañueco también le sonríen. Es verdad, también es verdad que al final el tiempo da y quitas razones y un día estás en este lado. Y al otro, esto va por barrios, como suelen decir. Volviendo a Soria, iba a decir a la capital soriana, pero nos vamos muy cerca, al Parque Empresarial de Medio Ambiente. Ayer estaba aquí, en territorio soriano, Suárez Quiñones para anunciar esa inversión de 13 millones para consolidar las cúpulas de la energía. Escuchamos al consejero Quiñones. Lo que está claro es que se van a terminar, punto uno. Es decir, hay una segunda fase en la que acabaremos con estos dos sectores. Y la idea es que sea de carácter empresarial, usos empresariales. Pretendemos que eso sea un polo de atracción empresarial, de generación y creación de empleo, de calidad. Bueno, pues 13 millones de euros para consolidar las cúpulas. Luego hay una serie de terrenos, parcelas, las que por lo visto ya se han vendido casi una veintena o hay comprometidas una veintena. Y bueno, pues esperando que desembarquen empresas. Ojalá. ¿Sois optimistas? Yo, con el historial. Con el historial que hay yo no soy optimista. Estás torciendo a torcerse el morro. Sí, es muy difícil atraer inversión a Soria. Soria, por mucho que queramos venderla, por lo positivo que tiene, que es verdad, también tiene una serie de deficiencias, sobre todo mano de obra y mano de obra cualificada. Lo que ocasiona es que sea difícil muchas veces que vengan empresas, como decía él, con empleo de calidad. ¿Qué es ese empleo de calidad? Empleo de titulados superiores. Entonces veo que hay que trabajar mucho para conseguir que toda esa infraestructura que van a poner en valor y van a industrializar, pues sea copada por empresas. Pero lo que sí que están haciendo, pues es bueno que se ocupe ahí un centro de formación profesional, dinero público, los servicios administrativos de no sé qué, dinero público. Lo otro, dinero público, eso es lo fácil. Gastar dinero, vamos, lo sabemos gastar, todos los que estamos en esta mesa, todo lo que queramos y más. Pero conseguir que a futuro vengan industrias y que se mantengan autónomamente sin ese dinero público es lo complicado. Yo soy algo escéptico, sí, lo soy. Que hay 19 parcelas vendidas, decía una persona, 19 parcelas. ¿Cuántos años llevamos? ¿Qué nos están diciendo? 263.047 metros cuadrados. Pero si nos llevan diciendo años de que venían una empresa y otra, y otra, y otra, y las únicas que están ahí, pues bueno, la del cannabis, que está como está, la central de Biomasa, que también el dinero público ha entrado allí. Sí, pero decir dinero privado que ha apostado por venir aquí, no. Entonces yo soy como Judas. Sí, Moreno Saez ha dicho, y carburos metálicos. Que de esos dos, bueno, los tenemos cerca y vamos, te fías un poquito más, pero hasta que no lo veas, la verdad, que no lo creo. Y lo que deben dedicar todos los esfuerzos es a eso, a traer industria. Porque ya el dinero público y en centros e infraestructuras con dinero público que sale de nuestros bolsillos y pagamos entre todos, eso, vamos, se hace fenomenalmente bien. Y con la deuda que tenemos galopante, pues más todavía. Sí, hombre, no, yo soy pesimista también. Lo primero, pues porque lo que mal empieza, mal acaba. Bueno, empezó mal planteando un proyecto sin consenso social y que a ojos de muchos era todo lo contrario a lo que tenía que ser un proyecto medioambiental, porque era destruir un paraje que había medioambientalmente alucinante y muy valioso, y empezó mal. Y bueno, también ahora es lógico que la Junta quiera meter ahí dinero, porque hay que darle contenido a eso. Se han gastado ya muchos millones y, hombre, pues no se puede dejar eso así. Entonces, dice, vamos a invertir algo más. Y es verdad que, bueno, pues de momento todo apunta que va a ser puestos de la administración, básicamente, alguna fábrica. Y ya veremos si esas 19 empresas finalmente se quedan. Pero del proyecto inicial, del proyecto inicial de Ciudad de Medio Ambiente va a quedar muy poquito. Ni el nombre, porque ya no se llama Ciudad de Medio Ambiente. Parque empresarial del... Le seguimos llamando los mayores ya del lugar, pero... Sí, el tema. Seguís llamando el CMA. Yo le sigo llamando la Ciudad de Medio Ambiente, sí. Soy un romántico. Romántico, espero que es romántico. Y también tenemos la mirada puesta, como no podía ser de otra manera, en los fondos europeos, perteneciente también, José Luis, a un grupo de acción local. ¿Están llegando esos dineros de los fondos europeos? ¿Van a ser efectivos? ¿Hay muchas esperanzas puestas en la transformación a distintos niveles? No, soy... A ver, yo con el dinero público puesto en convocatorias públicas y tal, soy muy escéptico porque no llega. Nosotros ahora estamos intentando intermediar entre lo que son asociaciones y entidades locales para aglutinarlas y que lleguen fondos de recuperación a estas entidades, pero de momento las convocatorias son muy escasas. Hace unos días ya salió una pequeña convocatoria de digitalización y estamos trabajando en ello, pero realmente la ejecución de esos fondos va muy lenta. Y si ya hasta ahora, sin esos fondos, la administración no era capaz de justificar ante Bruselas un porcentaje asumible de ejecución de fondos europeos, con estos a mayores, es que no hay estructura en la administración, tal y como está concebida hasta ahora, que pueda gestionar todos los fondos que vengan. Entonces yo pienso que se ejecutará el 20, 25 o 30%, pero que no llegaremos a ejecutar más del 50% de estos fondos, pues prácticamente seguro. Por el momento el Ayuntamiento de Soria ya solicita 30 millones de euros repartidos en 17 convocatorias. Decía Carlos Martínez que se ha hecho un trabajo intenso para dar con la clave para llegar a esas convocatorias. Prácticamente la totalidad de las aidas a las que pudiera acogerse el Ayuntamiento, los Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales o los Cabildos, tenían que ser para inmuebles que tenían que ser destinados a uso público y de propiedad municipal. Y desde esa perspectiva y con ese objetivo hemos hecho una importante también labor de adquisición de patrimonio, de inmuebles, para luego precisamente poder optar a estas convocatorias de ayudas y poder plantear la rehabilitación de los inmuebles y por tanto la dotación de nuevos espacios culturales, turísticos o deportivos para la ciudad de Soria. Destacamos a uno de los proyectos de los que hemos venido hablando, el Palacio de Alcántara, el lavadero de lanas, planas importantes, dotaciones culturales en un futuro. ¿Qué te parece Ricardo? Es verdad que lo tenía trabajado ya el Ayuntamiento porque ya en el 2015 se pidió para el plan DUSI, los fondos DUSI para el proyecto Intramuros y la verdad que resultó muy bien porque todo lo que se pidió se concedió. Se va muy lento, yo ahora ya estoy un poco alejado y despistado de todo, pero se va muy lento porque esto era para hacerlo entre el 2015 y 2019 o así, estamos en el 22 y todavía queda mucho. Pero bueno, se consiguió el dinero, se consiguieron 5 millones, el Ayuntamiento aportaba otros 5 y estaba trabajado y sí que supongo que muchos de los problemas que había con el tema de las propiedades, sobre todo porque no se podía intervenir con fondos europeos en propiedades privadas y ese tipo de cosas, pues lo han solucionado, han comprado el Palacio de Alcántara, ya veremos a ver qué uso se le da. No, que está el tema de una propiedad todavía. Bueno, eso con dinero se arregla. Pelillos. Hombre, con dinero público sí, se arregla todo. Pelillos a la mano. Pero que... Que parece que no se dan cuenta que sale de nuestros bolsillos ese dinero. Que lo tienen bien trabajado y luego pues va lento, pero sí que finalmente se van consiguiendo proyectos y se van haciendo. Yo no... Los proyectos... El Palacio de Alcántara es que no sé muy bien lo que quieren hacer, no sé qué contenido se le quiere dar. Contenido cultural. Sí, sí, pero es que contenido cultural luego hay que mantenerlo y yo no sé si hay... Bueno, que... Bien, bien, mejor que sea en cultura que en otra cosa, ¿no? Eso quería reseñar yo porque al final sí, todo eso hay que mantenerlo. Claro. Entonces, está bien que un edificio que se iba prácticamente a caer, no estaba en ruina, pero bueno... Se hubiera caído. Al propietario le ha venido Dios a ver. Sí, 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 sí. Y con dinero público. Y no se ha negociado, sino que se le ha dicho cuánto pides, esto pides, esto te doy, ya está. Eso es el mayor problema que se le puede tener a esta operación. Yo eso lo veo... Sí, muy mal. Bastante mal. Porque a uno se le dio, uno le pidió un millón y medio, más o menos, ¿eh? Vale, pues te damos un millón cuatrocientos cincuenta mil. Otro me pide quinientos mil y pues toma cuatrocientos cincuenta. Bueno, pero esas son las negociaciones que se pueden llevar a cabo. Y lo peor es que luego todavía, como decimos, no sabemos muy bien cuál es el objetivo de esa rehabilitación, cuáles van a ser los usos. Y seguramente esos usos serán públicos y habrá que mantenerlos. Entonces, hay que ver si realmente esas infraestructuras se necesitan o no se necesitan. Y si se necesitan, luego hay que ver cómo las vamos a pagar. Hombre, la cultura siempre se necesita, ¿eh? No, eso es ladrillos. No, eso no es cultura. La cultura no está ahí. Eso es ladrillos. Y que había que sostener eso porque es un palacio y está declarado o lo que sea y tiene cierto grado de protección, ¿vale? Pero para eso estaban los dueños, ¿eh? Para que lo pudieran mantener eso. Sí, sí. ¿Vale? O sea, que aquí ha venido el ayuntamiento y la ha comprado con un millón y todo, sin negociación. Ninguna. Hombre, esperemos que lo que haya pagado, que no pase como con lo de las mascarillas y esté dentro del mercado, ¿no? ¿Me gustaría verlo? No lo sé, es que no lo sé. Para lo que es un uso público, yo creo que no está dentro del mercado. No lo sé. Me he informado, ¿eh? Y no está dentro del mercado. Si es un uso privado de alguien que luego eso lo va a reconvertir en un hotel y no sé qué y tal, sí que puede ser algo ajustado al mercado. Pero cuando es algo que es en ánimo de lucro para una entidad local que lo va a convertir, los parámetros que se fijan en esos casos no son los mismos y está fuera de lo que eran los precios acordes a las entidades locales. Con respecto al lavadero de lanas, no sé qué proyecto habrá ahora, pero el lavadero de lanas lleva años y años con... No sé si han pasado cinco o seis proyectos por el lavadero de lanas y no termina de cuajar ninguno. El que más sonó fue el antiguo centro de estudios medioambientales, que finalmente no se puso. Y, bueno, pues el enclave de agua está bien allí, realmente. Está bien en la zona, ¿no? Pues lo iremos viendo. De todas formas, yo soy el propietario de los alcantarales que queda. Saco bandera blanca. Saco bandera blanca y a correr, y a correr, ¿no? Bueno, en fin, pues esperemos que lleguen esos fondos europeos. Vamos a ser optimistas, aunque ya José Luis nos lo pinta un poco negro. Vamos a esperar que esos fondos europeos sirvan para los que se pusieron sobre la mesa, para revitalizar las economías y también transformar buena parte de los escenarios urbanos, economías rurales, etcétera, etcétera. Ya es mucho decir, porque ya vemos a José Luis que no es nada. A los grupos de acción locales no se ha llegado nada. Dice así, con la cabeza no nos ha llegado nada. Bueno, aquí el... Para medio rural, nada. Lo más visto en los últimos años ha sido el mercado municipal, que ha llegado con fondos europeos y sí que se consiguió una buena cantidad de lo que se pidió. Has puesto el ejemplo, de verdad, cada vez que paso por ahí como resultado de lo que se consiguió. Vale, el resultado, pero quiero decir que se fue a fondos europeos, se terminó, y el dinero se ha recibido muchos años. Y eso lo hace porque era para un uso... Recordarás a Adolfo Sainz, Roderick, que no nos va a dar tiempo, que no nos va a dar tiempo. Se presentó a tiempo en la campana, creo, como esto de la Junta Electoral. Sobre la bocina, sobre la bocina ahí, ¿no? Yo, en los últimos meses que estuve en el ayuntamiento, había pendiente algún pleito, pues porque el ayuntamiento pedía dinero por algún elemento que decía Europa que no era subvencionable. Pero bueno, ya... Pero se consiguió y se hizo. Y luego el plan EDUCI, los fondos EDUCI estos, el plan Intramuros, pues más que bien, también va tirando hacia adelante. Bien, pues acierto, acierto a los representantes municipales, no solo de la capital soliana, sino también a aquellos de los pequeños municipios que son los que más dificultades supongo que estarán teniendo para hacer esas gestiones, para presentar justificaciones, etcétera, etcétera. Y mucha suerte, mucho ánimo en sus aspiraciones dentro de estos fondos europeos. Enrique García, mucho ánimo con una mirada puesta en Andalucía. A mí me preocupa más lo de la guerra de Ucrania. Pero de Andalucía, al final, pues mira, son unas elecciones, dentro de cuatro años se puede cambiar. El problema es que la guerra destruye países, destruye vidas, destruye ilusiones y destruye esperanzas, y es horrible. Sin duda. Y lo peor es que no tiene visos de... Y vemos las imágenes y dice, como si fuera una tragedia, dice, es que la guerra es eso. La guerra es una tragedia, es tremendo. Y decían el otro día, ya se está pensando en sancionar a Rusia, sanciones para que sea quien reconstruya el país. Ya se pone en un escenario posbélico que no tiene visos de producirse. Estamos pensando ya en el día de mañana, en la reconstrucción, y en casquetársela a los que están derruyendo el país. O sea, al final es todo un poco de... Me temo que habrá empresas americanas ya haciendo números, ¿eh? Ojo. También se hacen trabajos para llevarla ante la justicia y eso va a ser imposible. José Luis Alonso, muchísimas gracias. Me ha gustado tu optimismo de hoy, ¿eh? Vengo en plan muy pesimista, sí. Ha venido. Pero creo que es realista. Eso es, sí. Muchas dosis de realismo. Sin duda, muchas gracias, chicos. Bueno, hasta el próximo día. Nosotros lo dejamos aquí. Volvemos mañana a partir de las 11 de la noche. Descansen. , chicos, chicos. No. Seguimos. No.